1, 2, 3 1, 2, 3 Esto es un corra pa' perforrarte todo el estrés Escucha lo que canto y miraremos al revés ¿Ves? Conclusiones más llevadas que sacaste una vez ¿Eh? Escúchame Con las contradicciones a los hombros yo me nombro protagonista Pero en la piscina y en la cama como muchas que prefieren ir de rapper en rapper para coger fama Yo, Mariana, hago demostrar al mundo que la mujer cubana no solo sabe mover su cadera Sino también cuando se hable de hip hop somos de la primera realista Aunque seamos discriminadas por conceptos machistas Se ve bien lista en Villapol con su receta mista Se ve bien Naomi Campbell allá en su revista Pero esta es la forma que escogí yo para ser una verdadera artista Y cuando se pase lista que también se diga mi nombre Porque para ser bueno en esto no hace falta ser un hombre, no No hace falta ser un hombre, no ¡Ah! ¡Camina! Uno, dos, tres Esto es un con rapa, perforaste todo el estrés Escucha lo que canto y miraremos al revés Pues conclusiones más llevadas que sacaste una vez ¿Eh? Escúchame Introduzco yo mi voz presentando esta polémica Anota la temática, todo es cuestión de ética Tengo facilidad para rimas más didáticas Pero esto no es un juego, hay que mantener la estética Sé que hay preferencias muy distintas a mi empeño Pero este es mi trabajo y es mi sueño Refiero que no te guste a que no me guste a mi Es terrible componer lo que te obligan a hacer y no lo que sale de ti Demostrando así lo que puede hacer una mujer en sí Despachando lírica adhesiva A pesar de lo que se diga voy a mantenerme así Porque tengo la razón Y porque tú también estás consciente de que tengo más que suficiente corazón Implantando un nuevo tema Dejándote sin más opción De callarte y escuchar con atención Yo Uno, dos, tres Este es un corra pa' perforarte todo el estrés Escúchalo que canto y miraremos todo el revés Tú sones más llevadas que sacaste una vez ¿Eh? Escúchame Uno, dos, tres Este es un corra pa' perforarte todo el estrés Escúchalo que canto y miraremos todo el revés Tú sones más llevadas que sacaste una vez ¿Eh? Escúchame El hecho de ser mujer no significa que puedas ser menos Quieto Este es el reflejo de una chica que sin necesidad de intriga te echa pila tal y como son las cosas No me interesa si tú bozas Si al final yo sé que nada aquí es color de rosa No me erizo Aunque tampoco llego al piso Quizás estés pensando en cómo me vas a estar tirando En cambio yo sigo avanzando y a ti te estoy quitando Los años pasan y ya estoy madurando Ya se acabó el relajo Estoy segura no me rajo El tira tira pa'l carajo ¿Ok? El tira tira pa'l carajo y bien ¡Oíste! ¡Oíste! Más te va a dar que sacaste una vez ¿Eh? Escúchame Pa' perforarte tú en el estrés ¡Agua! Es la mariana proyectándose otra vez ¡Pero conmigo a la chica de la chica que no hay en la chica y bien! ¡Oíste! 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 Oíste! Gracias por ver el video